1.200 y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable Lote Compacto, viene destacando Florencia, cabeza Mami Blue, a medio cuerpo por dentro Abby, en el cuarto lugar corre Invicta, desestriba al conductor de Machicuna, última Duquesa, faltan para la meta 900 metros Florencia adelante, un cuerpo de ventaja Abby viene por dentro en el segundo lugar, tercera abierta Mami Blue en el cuarto lugar Invicta más atrás Machicuna, última Duquesa, giran la curva de los 650 metros Florencia adelante, dos cuerpos y mi ventaja, Mami Blue en el segundo lugar, en el tercer lugar Abby por dentro, cuarto pasando por fuera Invicta enseguida Machicuna, última Duquesa, van a girar la última curva Florencia adelante con cuatro cuerpos de ventaja, avanza Invicta en el segundo lugar, tercera por dentro Mami Blue, faltan 300 para la meta, Florencia adelante Invicta está cuerpo y medio últimos 200, Florencia adelante dos cuerpos, tres cuerpos de ventaja Invicta segunda, tercera Duquesa faltan 100 para la meta Florencia adelante con tres cuerpos Florencia adelante, segunda Invicta gana Florencia enseguida Invicta Duquesa Machicuna Abby, última Mami Blue así llegaron